Messi, me duele haber errado el penalti. Leo Messi fue uno de los grandes protagonistas en el partido de debut de Argentina ante Islandia, que terminó en empate, pero que pudo decantarse del lado celeste si hubiera anotado un penalti en la segunda mitad. Me duele haber errado el penalti porque era la ventaja decisiva, señaló Messi tras el encuentro. El atacante del FC Barcelona, que salió visiblemente afectado del duelo, abogó por mantener el rumbo. Seguimos con las mimas ilusión y ganas. Es un mundial muy parejo, todos los partidos son muy igualados y hay que seguir, comentó, lamentándose porque más allá de que podamos seguir mejorando merecimos ganar. Lo que se llevó Messi no fue otra cosa que la amargura de no poder sumar en el primer partido los tres puntos, porque creo que lo merecíamos. Respecto al partido, en el que Argentina se vio incómoda por culpa del planteamiento de Islandia, el 10 Celeste explicó que fue complicado. Ellos no querían jugar, nos esperaban muy atrás y no había espacio para entrarles. Se cerraban bien y nos costaba. No pensábamos en empezar con un punto el primer partido, pero bueno, es el primero, nadie regala nada.